Música Al sur de Alemania y entre bosques y viñedos se encuentra una de las ciudades más verdes de Europa conocida por sus bellas plazas y castillos Un lugar para los paladares más exquisitos y los bolsillos más pudientes Distinguidos restaurantes y exclusivas tiendas responden al alto nivel económico del que gozan sus habitantes Es la puerta de acceso a la Selva Negra un vasto espacio natural que ha marcado la personalidad de este pueblo Es una de las ciudades más ricas del mundo en aguas minerales Sus 19 fuentes subterráneas la convierten en uno de los destinos preferidos para quien busca los beneficios de saunas y balnearios Vamos a en el país por su potencial industrial y por su fiesta de primavera donde la cerveza es la protagonista Muy cerca de aquí se inventó el automóvil y por ello esta es la ciudad del motor por excelencia las marcas más reconocidas internacionalmente fabrican aquí sus modelos más cotizados Esta noche en Castilla y León en el mundo Stuttgart Aquí normalmente hay que entrar totalmente desnudo De hecho hay un total de unas 19 fuentes de aguas termales aquí en Stuttgart Es una experiencia poder conducir en el único país donde realmente tener 150, 200 o 250 caballos en tu coche merece la pena De lo que es Alemania es donde menos mal se come Y aparte de ganar la especialidad de clásico me dieron 5 becas y una de ellas era aquí en Stuttgart Es increíble También puedes encontrar muchas cosas militares de la segunda guerra mundial Están llenas de casinos y también la zona de prostitución de Stuttgart se encuentra en este barrio Se le hacen los ojos donde se le mira el color donde se les ponen, se les sacan, se les hace todo Todos los he enseñado a que se saluda uno como en España Ah, qué bueno Aunque algunas veces me dan así la mano y yo les hago Como en Alemania hace tanto frío muchas veces nos tumbamos en la bañera con agua muy caliente Para no pasar tanto frío Lo más anecdótico de este baño yo creo que es el techo como podéis ver, hecho también totalmente artístico He venido a Alemania para estar un año escolar y aprender un poco el alemán y conocer otra cultura, otras personas Casi no se escucha gente y está todo siempre limpio Son muy detallistas Siempre les regalan bombones Aquí tenemos los espárragos que es producto muy típico por aquí El campanario que vemos tiene 62 metros de alto y es la medida estándar que ningún edificio debe sobrepasar en Stuttgart Está en el diagonal Se trata de una rampa porque uno de los duques que vivió aquí decidió que era mucho mejor subir a los aposentos en caballo y no tener que ir andando, ¿verdad? Aquí digamos que los suavos tienen un poco fama de ser tacaños Son muy disciplinados, la verdad Sí, muy estructurados Eso de la pausa y el café, bueno, lo justo Graba el amor que sienten el uno por el otro se lo dedican a sus familias Siempre me pregunto cómo comen y la verdad es que en general están en forma En esta zona se inventó un auricular, la bici y el coche Es como el comienzo de la selva negra Dicen ellos mismos de sí que son muy buenos Haciendo casas y haciendo coches Los que no ponen el precio es como las tiendas de ropa Las mujeres lo sabéis muy bien En una de esas carreras de coches empezó a llamar a los productos de Daimler como Mercedes que era el nombre de su hija Ha sido bastante polémico en el último año La gente salía los lunes para manifestarse durante las calles todos los lunes Uno de los símbolos de Stuttgart, la Frense Tour, la torre de la televisión que dicen que es la primera del mundo Ponen los precios por 100 gramos para que no nos asustemos Tienen la ingeniería, pues les falta la playa, pues se traen la arena Si te fijas en las mujeres llevan un lacito Y hay que tener cuidado Si llevan el lacito en la derecha es que están solteras Si están en la izquierda es que ya están comprometidas Así que aunque llevéis un litro de cerveza, fijaros en el... ¡En el lacito! Hemos quedado con David y Silvia en uno de los muchos baños termales de la región de Baden-Württemberg de la que Stuttgart es capital Las piscinas y saunas son algo tan arraigado en esta cultura que algunos no encuentran mejor forma de empezar el día Hola pareja Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿vosotros de dónde sois? Pues yo vengo de La Pedraja, un pueblo de Valladolid que son unos 23 kilómetros más o menos Y yo vengo de Laguna de Duero a 6 kilómetros Vinimos los dos para hacer las becas en Mercedes ¿Y os quedasteis? Sí Luego buscamos trabajo y como en España era difícil volverse y aquí era tan fácil encontrar trabajo, pues no, es que otro remedio Aquí a disfrutar también, ¿no? Hombre, pues ahora mismo estamos en una sauna solemos venir después del trabajo para relajarnos un poquito De la piscinita a la sauna, ¿no? Pues un poquito, a coger un poquito de temperatura A sudar un poco Aquí normalmente hay que entrar totalmente desnudo Tener siempre una toalla debajo para no manchar el sitio ¿No le da vergüenza a la gente? Si alguien le da vergüenza, no viene Y luego hay algunos días a la semana que es el día de la chica, de la mujer Que solamente viven en chicas Las chicas son más vergonzosas y los chicos les da un poco más igual Y esos días solamente hay chicas De todas maneras, los alemanes tienen otra mentalidad diferente Solo quieren disfrutar de la sauna, no miran a los otros Simplemente están aquí y ya está Sí, en España siempre mires más al vecino, a ver qué hace el vecino Aquí cada uno va a lo suyo ¿Y cuál es lo recomendable? Primero en la piscina y acabar en la sauna A mí es lo que me gusta Porque me gusta ir empezando con las piscinas más frías Ir subiendo temperatura, por último vienes a las saunas La que más temperatura tiene 105 grados Sí, ir subiendo poco a poco de temperatura Y una vez que acabas, cuando estás ya 10-20 minutos en la de 100 grados Entonces hay una piscina de agua helada Te metes Dos segundos solo Dos, cinco segundos y sales nuevo Sí, y se nota mucho porque tienes como el cuerpo caliente y el frío por fuera Y cuando sales a la calle no sientes tanto el frío del invierno Y la gente viene aquí por ocio pero también a tratarse ciertas enfermedades, ¿no? Sí, hay mucha gente que atribuye a estas aguas termales propiedades curativas Para dolor musculares, de espalda De hecho hay un total de unas 19 fuentes de aguas termales aquí en Stuttgart En la región de Stuttgart Mucha gente que sí que viene en la zona de Alemania del Sur A la zona de Badenbad, en Stuttgart A los fines de semana a las aguas termales Aquí en Boblingen, donde estamos ahora, hay solo este, pero vamos, que es muy grande Y luego en Stuttgart hay otros cuatro Hay en Gilbrón, en Boblingen, en cada pueblo importante más o menos tiene la suya En España esto lo tomamos como una cosa que se hace de vacaciones Y los alemanes, en cambio, lo hacen como cada viernes para desestresarse del trabajo Sí, hay muchos viernes cuando venimos que hay aquí colas para entrar ¿Y cuánto cuesta? Pues es relativamente barato, porque en España normalmente suelen ser bastante caras Las pocas que hay, en cambio aquí pasarte dos horas cuesta 10 euros, en esta en particular Y te entra todo, te entra las piscinas de fuera calientes para poder venir en invierno al exterior Las piscinas de dentro con los chorros, las burbujitas, las aunas, diferentes temperaturas, diferentes aromas Vamos, que os ha gustado a vosotros esto Sí, nos gusta, nos gusta Sí, nos gusta bastante Bueno, pues ahora mismo estamos en Porsche Platz, o la plaza de Porsche, que como su nombre indica Es una plaza donde todo alrededor pertenece a Porsche Tenemos tanto factorías, que de hecho son las primeras que se montaron aquí en Stuttgart Como un concesionario que vemos ahí, uno de los más grandes de la ciudad Y además tenemos el famoso museo de Porsche Porque hace unos años el ayuntamiento de Stuttgart quiso potenciar no solamente la producción en la ciudad Sino también el ocio, la historia, la cultura Por eso el museo de Porsche, el museo de Mercedes son relativamente nuevos Una ciudad cultural, pero también en base a la industria Realmente Stuttgart es una ciudad que siempre ha sido muy industrial Y digamos que realmente su historia realmente es esa Sí, es vivir por y para el coche Una marca que es el emblema también de esta ciudad, ¿no? Pues sí, los primeros coches que creó Porsche Y además en el primer sitio donde nació Porsche Porque la marca, las primeras fábricas de producción estuvieron exactamente en esta ubicación En particular este coche, aunque realmente no es de Porsche, sino de Volkswagen Es muy emblemático para la marca porque fue uno de los primeros coches en los que Porsche trabajó Y además hoy en día Porsche también vuelve a pertenecer al grupo Volkswagen El primer coche completo que hizo Porsche Es el Porsche 356 Y además este coche cuadra muy bien con la frase que dijo una vez Ferry Porsche acerca de por qué hizo una marca Y es que él quería encontrar el coche perfecto y no lo encontró Entonces decidió simplemente hacerlo por sí mismo Descapotable, asientos de cuero, ya apuntaba a manera, sin duda Efectivamente En todos los coches de todos los porches del mundo aparece la palabra Stuttgart Que es su propia ciudad Y el símbolo del caballo es el escudo también de la misma ciudad David, que tú por cierto trabajas en Porsche, que no nos lo has dicho Así es, llevo ya unos 6 meses trabajando allí en un modelo nuevo que va a salir al mercado en 2013 Del cual se van a realizar 918 unidades a un precio estimado de unas 700.000 euros Barato Y si queréis comprar uno, lo siento, ya están todos vendidos Ya están todos vendidos Sí, sí, o sea, realmente trabajamos porque queremos Porque ya realmente está todo vendido ¿Es diferente trabajar en una empresa que se mueve a estos niveles para el resto de los mortales inalcanzables? Yo cuando entré noté cierto ambiente de elitismo Lo que a mí al principio tampoco me gustaba mucho Pero bueno, realmente cuando conoces a la gente al final tú te dedicas a tu parte Y bueno, es más bonito luego ver un resultado como un coche como ese, claro, evidentemente Durante la Segunda Guerra Mundial estuve ayudando al ejército alemán construyendo coches, material bélico, materiales para aviones Y por tanto una vez que acabó la Segunda Guerra Mundial Los países aliados, los países vencedores, obligaron a Porsche a ayudar a empresas francesas Como por ejemplo a Renault Y por eso vemos aquí todo el rango de motores que han hecho Tanto de barco, de aviones, de coches, de camiones Y una de las cosas más características de estos motores es además el sonido que tienen Lo cuidan mucho y siempre quieren que cuando oigas un coche seas capaz de reconocerlo 911 es el modelo más emblemático de la marca, el que más ha vendido siempre La línea siempre es parecida, lo que cada vez con un diseño más futurista evidentemente ¿Te han dejado probar alguno alguna vez? Todavía no, hace falta pasar dos exámenes de conducción agresiva, de conducción segura Os llevaríamos a casa con este coche pero el problema es que es un biplaza Así que nos tendremos que ir solos ¡Qué lástima! Bueno, nos vemos allí entonces, ¿no? Venga, chao ¿Y qué se siente al conducir sin límite de velocidad, David? Al principio cuesta un poco adaptarse al ritmo de conducción Porque de vez en cuando te adelantará algún Mercedes o algún Porsche a 250 y tienes que quitarte rápido El motivo es que el estado de las carreteras es mejor, siempre se ha dicho, ¿no? Las carreteras en sí son un poco más viejas, pero cuando se diseñaron, se diseñaron muy rectas, muy bien peraltadas Y con unos rayos de giro muy amplios Una gozada, ¿no? Para mí, sí, y para cualquiera que tenga un coche un poco potente y que le guste el mundo del motor Yo creo que es una experiencia poder conducir en el único país donde realmente tener 150, 200 o 250 caballos en tu coche merece la pena Lo curioso de los pueblos alemanes es que aunque sean grandes o pequeños, todos tienden a conservar un poco la estructura típica de las casas Con las maderitas por fuera, pintadas de colores En España enseguida hacemos limpieza y todo a la calle Aquí todo lo conservan, todo lo renuevan, todo lo reutilizan Se ven las casas y se ve la forma de ser de las gentes A lo mejor les va tan bien precisamente por eso, ¿no? A los alemanes Pues sí, precisamente yo creo que sí ¿Y les gusta a los alemanes vivir en los pueblos? Les gusta bastante, sí Los pueblos de Alemania son bastante más grandes que en España En España, por ejemplo, en mi pueblo somos unos mil habitantes más o menos y es un pueblo más o menos normal Sin embargo, en Alemania los pueblos pueden tener unos 20.000, 40.000 habitantes y es lo que llaman ellos un pueblo pequeño ¿Qué más diferencias hay en el trato con los alemanes? ¿Vosotros notáis choque cultural? En España somos más emocionales, en la cara se nos ve todo Sin embargo, los alemanes todos los días es la misma cara No sabéis si están contentos, no sabéis si están enfadados, no sabéis si han tenido un mal día Siempre la misma cara ¿Y vosotros que trabajáis con ellos son tan eficientes y tan productivos? Bueno, no tanto, tienen sus cosas también Mientras tú estés hablando con un compañero, aunque estés hablando de fútbol, se considera trabajo en ningún problema Ahora, si te pillan a lo mejor en internet o jugando o hablando por teléfono con alguien que no es de la empresa Ya está mal visto O sea, hay que perder el tiempo, pero con tus compañeros Y eso está bien Y otra cosa curiosa en el trabajo es que son muy específicos Cada uno es experto de su tema De esos son los mejores del mundo, pero solamente de ese tema Sin embargo, los españoles hacemos cualquier cosa ¿Vosotros evidentemente os habéis venido por motivos laborales aquí? ¿Se vive realmente mucho mejor? Hay más calidad de vida en Alemania Los trabajos son más interesantes que en España Se trabaja de otra manera Y aparte el sueldo es bastante mejor Y luego la vida no es más cara que en España Pero no te os de cuento El alemán es muy difícil y a eso hay que adaptarse El tiempo es el que es No dejas de estar fuera de tu país Y claro, pues echas de menos a tu familia, a tus amigos Y eso al principio se va bien Y al final cuesta Tenéis amigos allí que os preguntan, que os interesan Oye, ¿me puedo ir a Alemania? ¿Cómo lo hago? Todos los días, tres Vamos a cenar en esta fábrica de cerveza La Sonbuth Que es la marca que se hace en Woblingen Digamos que en todos los pueblos, o los pueblos así grandes Suelen tener fábricas de cerveza propias Y en la zona es la conocida La cerveza tenía éxito aquí Y decidieron montar un pequeño restaurante Vamos a ver qué está mejor, si la cena o la cerveza A mí me gusta más la cerveza Bueno, pues yo que voy por esta zona De lo que es Alemania es donde menos mal se come Medio alemán, medio francés Que es un flancogen, una especie de pizza Con una masa muy, muy, muy fina Y luego tenemos dos modalidades de lo que son los maltasen Que es el plato estrella de esta zona Los maltasen son, al fin y al cabo, como raviolis rellenos de carne Y la historia es que antiguamente, bueno, ahora tampoco se puede comer carne en Semana Santa Aquí los que accedan mucho al coco pensaron Pues envolvemos la carne en pasta Así nadie ve que estamos comiendo carne y no tenemos que pagar Mira que ingeniosos los alemanes Y luego hay varias moradidades Lo típico y la más tradicional son los maltasen cocidos con acartofel salat Que son palatas cocidas con pepinillo y vinagre También con huevo revuelto o cada uno como quiera Nosotros hemos mejorado la técnica y hacemos los maltasen al ajillo Que ya eso sí que es el sumo Y parte muy importante de la comida evidentemente es la cerveza La más rica de todas que es una cerveza de trigo mezclada con Coca-Cola Con Coca-Cola Igual que en España con gas o con limón Aquí se lo ven raro y lo toman con Coca-Cola Y aquí lo que sí que tienen en cuenta es que la cerveza no es bebida, es comida Porque como está hecha de trigo, de cebada, realmente alimenta La mejor excusa, vamos Guten Más o menos así vivimos nosotros Pues lo que nosotros hemos adoptado como estilo de vida ¿Echáis cosas de menos chicos? Hombre, pues Hombre, siempre Amigos, amigas, familiares, el clima, el idioma se echa bastante de menos muchas cosas Los bodegueros de la Ribera de Duero de Castilla y León os han querido hacer un obsequio de algo que seguro que también echáis de menos Ah bueno, pues también la verdad De vez en cuando, ¿verdad? Pues muchas gracias Chicos, ¿vais a volver? Nosotros queremos, a ver si laboralmente también puede ser Saludo a toda la gente de La Pedraja, a toda mi familia y a mis amigas y amigos Yo igualmente, que os agradezco a todos mis amigos de Laguna, a mi familia, a todos mis padres Y bueno, y a todos mis compañeros de estudio Pues chicos, que os vaya muy bien y ojalá podáis volver pronto, por ahí os esperamos Muchas gracias Muchas gracias Adiós Chao Entre Salto y Voltereta acabó en una de las escuelas de danza clásica más prestigiosas del mundo Y en una ciudad donde, además de coches, hay otros muchos clásicos Hola Rodrigo Hola, buenos días Rodrigo, ¿tú de dónde eres? Soy de Quintana Dueñas, un pueblecito de Burgos ¿Y qué haces aquí en Stuttgart? Pues estoy estudiando ballet clásico en la John Kranco Schuller Estuve en un concurso de danza clásica en Castellón Y aparte de ganar la especialidad de clásico, me dieron 5 becas Y una de ellas era aquí en Stuttgart Es muy buena escuela, en verdad es una de las mejores que hay en el mundo de ballet clásico Obviamente no lo pude rechazar ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues esto es Karl Flats Es un mercadillo de segunda mano que se celebra todos los sábados por la mañana Y se puede encontrar aquí de todo entonces, ¿no? Sí, 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 cualquier cosa ¿Vamos a dar una vuelta? Sí La verdad es que es bastante típico aquí en Alemania El poder encontrar en casi cualquier ciudad Un mercadillo de segunda mano Al aire libre, en una plaza o en un parque ¿Y a ti te gusta venir por aquí a rebuscar, Rodrigo? Pues sí, vengo todos los sábados que puedo Y la verdad es que puedes encontrar cosas muy interesantes Tengo aquí en la mochila Compré una cámara de 1960 aproximadamente y hace muy buenas fotos Toda una reliquia, ¿no? Sí, es increíble También puedes encontrar muchas cosas militares de la Segunda Guerra Mundial o incluso anteriores ¿Esta cámara cuánto te costó? 20 euros nada más Cosas de mucho valor y otras que no lo tienen tanto, ¿no? No es que no tengan el valor, sino que puede que incluso los vendedores no sepan lo que están vendiendo Y por eso lo venden a un precio tan reducido Pero sí que es cierto que puedes encontrar gangas ¿Qué impresión te llevaste cuando llegaste por primera vez a Stuttgart, Rodrigo? La verdad es que me sorprendió porque es una ciudad muy verde Está llena de parques, jardines... Me llamó mucho la atención sobre todo eso ¿Sabías algo de alemán? No, aún no sé demasiado Es un idioma complicado, ¿no? Yo digo que se juntó lo peor del anglosajón con lo peor del latín y salió el alemán Pues dejamos atrás el palacio y ahora nos dirigimos al barrio de Bonenfiertel Aquí está la antigua biblioteca, ahora la nueva, está más hacia allá Y es como un cubo entero de cristal con luces azules Y por dentro es muy blanca, da la sensación de estar un poco como en un manicomio Creo que es una de las zonas un poco más bohemias, por así decirlo, de la ciudad Porque está llena de tiendas de antigüedades, talleres, galerías de arte En general está extendido, hay mucho movimiento así, pues bohemio, alternativo En lo que es la ciudad, no mucho, hay que buscar, pero sí que encuentras sitios Y mucha terracita por esta zona Sí, de hecho este edificio es el Weinstübe Schellentung Y es un edificio del siglo XIII y es de lo poco que se conserva de la ciudad medieval de Stuttgart Ahora es una taberna de vinos, como ya os he dicho, está rodeada de viñas ¿Qué tal son los alemanes? Yo pensaba que iban a ser como más duros, más secos, pero creo que es el concepto que tenemos por el idioma Lo oímos de una forma tan dura que ya cogemos esa idea como de las personas ¿Y son acogedores con los extranjeros? Pues en mi caso yo he tenido mucha suerte También puede ser porque mi grupo de amigos son cada uno de países diferentes, son mezclas Hay medio italianos, medio españoles, turcos Para ser una ciudad tan pequeña, tiene mucha inmigración, ¿no? No sé si de muchas partes, pero sí que hay muchos turcos aquí viviendo Pero creo que es en Alemania en general Se llama Altcatholische Kirche, que en español sería Antigua Iglesia Católica Y es una pequeña iglesia neogótica que fue construida en 1868 Dan misa en español, o sea que si eres religioso tienes la opción ¿Y tú cómo empezaste a bailar? Pues yo empecé en Burgos bailando un poco más moderno y así Me dijeron que el clásico es la base de todo y para cualquier cosa que quieras bailar siempre te va a venir bien Entonces yo empecé y al final me acabó gustando más y es a lo que me quiero dedicar ahora Esta iglesia, ya un poco más grande, se llama Leonhards Kirche y fue construida en 1337 Lo que pasa que en 1944 fue destruida por las bombas Si se cuenta desde el principio, es la segunda iglesia más antigua de Stuttgart ¿Cómo pinta el panorama laboral para los bailarines como tú, Rodrigo? La verdad es que aquí en Alemania no está del todo mal, en casi cualquier ciudad puedes encontrar una o varias compañías de danza, además bastante buenas ¿Y eso porque la gente lo valora más o por qué? Puede que desde un principio tengan más cultura en danza Los dos grandes centros de la danza siempre han sido París y Rusia Como están bastante rodeados por ello, Alemania, creo que ha sido bastante influenciado ¿En España es más complicado? Hay buenas escuelas y las compañías están bien también, pero son muy pocas Entonces la gente que quiere buscar trabajo en la danza generalmente tiene que irse fuera Es la crucifixión de un escultor que se llama Hans Seyla Bueno, esta es una réplica La original se encuentra en otra iglesia aquí en Stuttgart Es del año 1501, o sea que tiene bastante antigüedad Y aquí como podemos ver, como he dicho antes, de la gran población de origen turco En cualquier parte de la ciudad puedes encontrar restaurantes de comida de este país ¿Qué tal se come por aquí, por cierto? La verdad es que hay muchos restaurantes, no es demasiado caro y se comen muy bien En el mismo barrio encontramos esta zona también caracterizada por callejuelas estrechas Que igual por eso están dedicadas al juego Están llenas de casinos y también la zona de prostitución de Stuttgart se encuentra en este barrio ¿Es duro el ritmo en la escuela? Sí, se hace un poco duro a veces Tienes clase, luego tienes dos horas libres, luego vuelves a tener dos horas de ensayo Estamos aprendiendo alemán, anatomía, música, historia de la danza, teoría de la danza y todo en alemán Son muy exigentes entonces ¿Una zona agradable para relajarse? Sí, de hecho estamos en el Schlossgarten, que es el jardín del palacio Aquí encontramos este pequeño estanque, cubre muy poco Casi todo el agua que hay se congela durante el invierno y puedes cruzarlo de lado a lado perfectamente andando Es bastante normal aquí que la gente se venga a los parques con sus cervezas a pasar el día o la noche cuando hace buen tiempo ¿Y no eres muy tan por beber la cerveza en el parque? No, 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 aquí es totalmente legal el beber en la calle ¿Ah sí? ¿Y se montan esos botellones que vemos en España a veces? No, no tanto, la gente es bastante civilizada, luego recogen las cosas, de hecho en los supermercados En muchos de ellos te cobran un poquito más por lo que tú compras, la botella de cristal o de plástico Para que luego las devuelvas en unas máquinas especiales que a ti te devuelven ese dinero que tú has pagado de más Ah, que bien, y nos has traído aquí además por otro motivo Sí, aquí a la izquierda tenemos el teatro principal de Stuttgart donde tiene sede la compañía de danza y también la ópera ¿Y os da la oportunidad la escuela de pisar el escenario de este teatro alguna vez? Sí, la escuela hace actuaciones a final de año y se hacen aquí en este teatro Y luego también la compañía a veces cuando necesitan gente para pequeños papeles Nos llaman a gente de la escuela para darnos la oportunidad de coger experiencia Que luego en otras compañías te piden para poder darte un contrato Qué bien todo lo que te está pasando aquí, ¿no Rodrigo? Estás encantado Encantado, sí Pues que lo aproveches muchísimo Muchas gracias Y que te vaya todo muy bien ¿Te gustaría mandar un saludo a tu gente de Burgos? Sí, por supuesto, un saludo a mis padres y a todos mis amigos Espero que me vean y que vengan a visitarme también Eso es, pues lo dicho, mucha suerte Muchas gracias Adiós Tiene una profesión curiosa y tan sorprendente como lo es ella Una Zamorana que es la excepción a la regla de que el tiempo lo cura todo Y la distancia hace el olvido Hola, Esther Hola, María Esther, ¿tú de dónde eres? De Ferreas de Arriba, Zamora, Castilla y León Llevas aquí muchísimo tiempo, ¿no? Casi toda mi vida, sí ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde te encontramos? Aquí me encontraréis actualmente en mi trabajo, taller donde hacemos los ojos de cristal a los pacientes Gente que han perdido los ojos en guerras, accidentes, tumores, lo que sea Este es el sitio donde se le hacen los ojos, donde se le mira el color, donde se les ponen, se les sacan, donde se hace todo Se van haciendo con estas barritas de cristal especial hecho para nosotros Aquí después se soplan estas bolas bajo el fuego Y después bajo el fuego también se le van cortando la forma que ellos necesiten Como grandes, en los colores que ellos tengan ¿Y hay mucha gente que realmente tiene que someterse a la abstracción de un ojo? Sí, hay más gente de lo que pensamos, lo que están tan bien hechos que afuera en la calle, menos mal, gracias a Dios, que no se le ve Pero siempre se nota un poquito, ¿no? Se notaría porque no lo mueven y el punto negro, la pupila, no se mueve, no se hace más grande ni más pequeña En esas cosas sí se nota, pero la gente normal que no sabe que existe esto, pues no lo ve Solo piensa, ¿no? Algo está raro, pero nada más ¿Cuánto cuesta un ojo de estos? Depende, pero entre, a lo mejor, 300 y 500 euros ¿Es para toda la vida ya o hay que ir renovándolo? Aquí lo paga la Seguridad Social y lo hacemos siempre para un año Y después se lo adaptamos otra vez y le hacemos uno nuevo No solo trabajáis para Alemania, sino que vuestro mercado es mucho más amplio Trabajamos mucho en Turquía, en Istambul especialmente, es muy bonito Istambul Pero también trabajamos en Israel Y si no, viene toda la gente de todo el mundo a vernos aquí en Stuttgart Me imagino que será una situación, bueno, pues bastante violenta para ellos Y que tendréis que trabajar muy bien también la psicología con ellos, ¿no? Sí, hay que ser muy sensible con ellos y hay que hacerle ánimos de que son personas igual que todos los otros Que solo tienen un mini defecto, que todos tenemos defectos ¿Y os encontráis mucha gente joven? También hay mucha gente joven y también hay niños Hay un tumor que ataca a los niños hasta los dos años Y hay muchos niños que han perdido el ojo por ese tumor Y es horrible, sí ¿Cómo has acabado tú aquí, Esther? Antes estaba trabajando para la Iglesia Católica Española en Stuttgart Conocí a mi jefe en el taller Fue justo el momento que él se iba a hacer independiente ¿Y cómo llegaste a Alemania? Mis padres vinieron y así me secuestraron a mi Alemania Os quiero presentar a mi jefe, Martin Klett También mi mejor amigo, él es especialista de ojos en todo el mundo, es un genio Este es el despacho, desde donde se hacen todas las llamadas, las recibimos, las hacemos, hablamos con el extranjero ¿En cuánto tiempo se lo podéis hacer? Sí, todo sale bastante bien, yo creo que en hora y media se debe de acabar un ojo Ah, es bastante rápido Sí ¿Vemos muchas fotitos por aquí, son tuyas? Sí, esos todos son cosas personales de todo el mundo y de eventos muy especiales en mi vida Aquí por ejemplo, España se ganó la Copa del Mundo en fútbol Aquí cayó el gol y aquí ya por fin éramos campeones del mundo, sí, me emociona mucho El sentimiento español se vive de otra manera cuando uno está afuera, ¿verdad? Es mucho más fuerte Es mucho más fuerte porque gusta uno siempre pensando en la familia, en el pueblo, en los amigos, en el idioma, en el calor, en las tapas En todo lo que uno lleva dentro que uno tanto echa de menos, sí Te emocionas al hablar de tu tierra Sí Eso es muy bonito, Esther Chicas, ¿tenéis ganas que os enseñe la ciudad? ¿Vamos al centro? Por supuesto que sí, te seguimos Pues vamos, venga, vamos a ver Stuttgart Os llevo a un parque en la mitad del centro de Stuttgart, muy bien cuidado Antes se llamaba Villa Weissenburg, ahora lo llaman todos Tea House, la casa del té Está protegida, es súper, súper vieja y es precioso, arriba os voy a contar más Es una ciudad muy verde Stuttgart Sí, sí es muy verde, aunque nadie lo cree, pero sí es muy verde Pues esto era antes terreno de un industrial que tenía un montón de dinero y quiso hacer unas pistas de tenis para sus hijos Mientras que los hijos jugaban, ellos tomaban el té afuera, al aire libre Después de la guerra, el Estado compró ese terreno, ahora es terreno de toda la ciudad Lo renovaron por millones y ahora es algo público En todos estos años que llevas por aquí, ¿has podido volver a menudo a tu pueblo, a tu tierra? No, a menudo no Cuando era pequeña intentábamos ir a ver a los abuelos si podíamos cada año en verano Eso era siempre el sentido de todo el año, de estar allí con ellos, con los animales Tenían vacas, cerdos, típico pueblo, eso era fenomenal para los niños A ver si este año me puedo ir Y este lugar tiene otro atractivo además Sí, lo más fantástico para nosotros en este parque es el panorama Que es increíble, ves todo Stuttgart, si lo conoces puedes saber cuál tejado estás viendo Y detrás de mí podéis ver la antena de la televisión, la antena más vieja del mundo El Fernsehturm de Stuttgart Y es nuestro Moscota, la puedes ver desde todos los pueblos que estés Siempre ves la cabeza de la antena de la televisión Y yo he quedado ahora aquí con un amigo mío alemán, con uno de mis mejores amigos Que también es artista y pintor Hola amigo ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bueno, ¿os saludáis a la española? Sí, sí, siempre le enseño algunas palabras españolas a los alemanes Es para que aprendan, arriba ¿verdad? Porque aquí no se suelen dar dos besos, ni mucho menos Mis amigos todos, sí, todos los he enseñado a que se saluda uno como en España Ah, qué bueno Aunque algunas veces me dan así la mano, dame la mano a la T y yo les hago Y yo les hago así Digamos que mis amigos ya me conocen, que soy bastante loca y ya no les choca Pero la gente que no me conoce tan personalmente, pues sí se quedan así un poco tiesos Tengo que calmarme un poco porque soy un caballo muy salvaje para ellos Y están tan orgullosos ellos de sus tradiciones como tú lo estás, de las españolas No, los alemanes hasta el último campeonato del mundo realmente no se atrevían a salir a la calle con sus banderas alemanas Porque siempre le echaban en cara que son nazis Entonces nunca se veían banderas alemanas Pero con el fútbol eso parece que cambió un poco Cada coche alemán llevaba su bandera alemana, yo llevaba las banderas españolas, claro Yo siempre digo, podéis estar orgullosos de vuestro país también Y no siempre pensar en el pasado que fue horrible Y privilegiados los que puedan vivir por aquí Los pijos de Stuttgart viven aquí arriba y tienen este panorama todos los días cuando se ponen a desayunar ¿Y cuánto puede costar una casa de estas? Esto cuesta millones Pues ahora os voy a llevar a mi apartamento Es un pueblo que se llama Heumaden Un poquito las afueras de Stuttgart ¿Qué tipo de gente vive por aquí? Pues en esta zona, en este pueblo, vive gente de todas las edades Muchos niños, porque aquí hay muchos parques con juguetes para los niños, pero también gente mayor Muchos extranjeros, eso es lo bueno de Stuttgart, que Stuttgart tiene aproximadamente 170 países diferentes que viven aquí Wow Y eso es muy bonito, entonces tus vecinos son de Italia, de Turquía, Yugoslavos, croatas, de todo el mundo Y eso es muy muy rico poder vivir así y criarse así ¿Y hay buena vecindad? La verdad es que sí, la gente se cuida Y si se te acaba el azúcar puedes ir a tocar la puerta ¿Ah sí? Sí ¿No falta color en tu casa? No, me gustan las cosas un poco diferentes y algunas veces con mucho color Acabamos de estar en la cocina, ahora entramos al dormitorio Aquí tengo un ángel muy especial, hecho de mi amigo el artista Es mi ángel de la guardia, como yo lo llamo Y para cuando hace buen tiempo esta terracita, ¿no? Sí, lo mejor del apartamento es eso, que aquí, especialmente ahora que va a venir la primavera y el verano Puedo salir afuera, me puedo sentar, por las noches enciendo todas las velas que tengo aquí y me lo hago bastante romántico Y se puede sentar uno a tomar café, también comer, también hacemos mini barbacoas Las salchichas alemanas, como sabéis, son muy famosas, entonces hacemos muchas albacoas, sí Pero yo sé que también, aparte de salchichas, también haces tapitas españolas Yo sí, yo cuando hago cenas para los amigos, organizo en la tienda española todo lo que existe de España y hago tapas ¿Y triunfan? Triunfan, sobre todo el queso y el jamón serrano Y el vino conmigo solo se bebe vino en mi casa español ¿Y esto que tienes aquí colgando? Son chorizos alemanes o salchichas alemanas a estilo español colgadas para que siempre me recuerde de lo que existe en España ¿Vives sola aquí? Con Tiffany, Tiffany es mi hija de 16 años Como en Alemania hace tanto frío, muchas veces nos tumbamos en la bañera con agua muy caliente Para no pasar tanto frío, lo más anecdótico de este baño yo creo que es, pues, el techo como podéis ver, hecho también totalmente artístico Muy original, tienes un estilo muy rompedor, Esther Sí, soy una chica valiente Pues ahora, chicas, os voy a llevar a un restaurante en mitad del bosque, muy famoso, con comida alemana Os voy a llevar con mi coche, se llama E.T. ¿Por qué? Es la primera letra mía y del nombre y la primera letra de Tiffany Y como la película era tan famosa de E.T. Pues lo llamo E.T. A ver dónde nos lleva E.T. Vamos, vamos Y este no es un restaurante cualquiera, también tiene su historia, ¿no? Este es un restaurante en memoria a la señora Clara Tsetkin, que luchó durante la primera guerra mundial por los derechos de las mujeres y derechos humanos y sociales en aquellos tiempos Y en su memoria aún existe esta casa en mitad del bosque donde vienen los alemanes, comen y se toman las cervezas Y una de sus frases que pone aquí en el restaurante es, yo quiero luchar donde existe la vida Pues aquí tenemos un poquito de comida alemana, aquí Weisswürste, chachichas blancas que se comen con mostaza y con la típica pretzel Aquí tenemos unas chachichas chiquititas con spätzle, que parece pasta pero no lo es, y aquí dos schnitzel, filetes con patatas, los schnitzel aquí son muy típicos Esther, después de tanto tiempo por aquí, ¿te marchas otra vez? Sí, me acabo de casar con un americano y parece que nos vamos a ir Tiffany y yo a vivir a Florida ¿Cómo te tomas la idea? Estando toda una vida de extranjera, viviendo en el extranjero, sé que hay que seguir siempre adelante y ser fuerte en la vida Así que quiero darle recuerdos y muchos besos a todos mis familiares en Ferreas de Arriba y a mis hermanas, claro Pues que te vaya muy bien en esta nueva aventura que estás a punto de emprender, quién sabe si volveremos a vernos, Esther, ojalá que sí Claro que nos vamos a ver, os lo prometo, nos vamos a ver, besitos, gracias España Adiós Posiblemente sea la castellano y leonesa más joven en el extranjero y además no es la primera vez que se escapa de su pueblo en León Las nuevas generaciones cada vez son más precoces Hola Sara Hola Sara, ¿tú no eres un poco jovencita para estar fuera de casa? Sí, bueno, la verdad es que un poco, sí ¿Y qué haces aquí? Pues he venido a Alemania para estar un año escolar y aprender un poco el alemán y conocer otra cultura, otras personas Y además creo que no es la primera vez que haces esto No, 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 estuve un año ya cuando tenía 11 años en Irlanda, allí también aprendiendo inglés ¿Cómo has salido tú tan aventurera? Debo darle gracias a mi padre porque él siempre ha querido que aprendamos inglés y otros idiomas Entonces por eso fui a Irlanda y después aprendí un poco alemán, me gustó y dije, pues vengo a Alemania Vives aquí con otra familia Sí, y además te tienes que acostumbrar a las reglas que tienen Me cuesta un poco, al principio lo pasé muy mal, la familia y todo era nuevo, pero ahora bien, estoy mucho mejor ¿Dónde estamos exactamente? Pues estamos en Nottingen, cerca de Stuttgart ¿Ahora mismo en el centro de esta ciudad? Sí, se podría decir el centro donde hay un parque y donde está más o menos toda la gente Esta es la iglesia Kreuzkirche y es una iglesia que ya no se utiliza más para misa Por ejemplo, ayer hubo un concierto, hacen exposiciones de pintores Yo le dije al colegio que quería estar un año aquí, si se podría Y entonces me dijeron ellos que sí, que buscara la familia Y ya todo lo hice mediante el colegio Voy al colegio como si fuera una chica alemana, hago las clases, los exámenes, los trabajos Los horarios cambian mucho, por ejemplo, yo me tengo que levantar muy pronto, a las 6 de la mañana Casi nadie vive cerca del colegio, todos viven apartados Y para llegar siempre llegan o en bici, o en autobús, o en tren También practicas baloncesto aquí, ¿no? Sí, me he aficionado aquí, quería ya hacer un deporte, algo, aparte de estudiar Tiene tiempo libre y salir y había una amiga, bueno, del colegio, que me dijo Sí, yo hago baloncesto, si quieres venir, y fui, me gustó y ahí estoy haciendo baloncesto ¿Te ha sido fácil hacer amistades en el cole? Cuesta, cuesta mucho, los alemanes no se abren tanto, son más cerrados, más suyos En esta zona las casitas parecen las de los cuentos, Sara Son muy bonitas, sobre todo el centro, que es así muy antiguo, con la muralla, es muy bonito Es muy tranquila, casi no se escucha gente y está todo siempre limpio A mí me gusta, no me gusta para vivir, porque a mí me gusta más la alegría de la gente, pero la verdad es que es muy bonita La gente en verano cuando hace calor viene aquí al río y a tumbarse y a relajarse Hacen barbacoas y se bañan ¿Se bañan en el río? Normalmente se bañan en lagos, en el río ya no tanto ¿Echas de menos cosas de león? Muchísimo, la familia, los amigos y el clima y la comida y mi pueblo, también lo estoy mucho de menos ¿Cuál es tu pueblo? Vegas de Condado Pronto irás para allá, ¿no? ¿Cuándo se termina el curso aquí? Se termina en julio, a finales Cuéntanos alguna anécdota que te haya pasado con los alemanes Pues me pasó una, que es muy graciosa, fue el primer día de clase Yo estaba con mi familia, con la niña de mi familia y llegamos y vimos a una chica Entonces acercó a la de mi familia y la saludó así como si tuviera manía o asco Entonces claro, yo me quedé sorprendida y le pregunté ¿Quién es? Y dice, es mi mejor amiga ¿La familia tiene hijos de tu edad? No, son más mayores, tienen 25, 24 años y después tienen una chica de 18 ¿Te echan una mano también con el idioma? Sí, y con las clases si tengo algún problema me ayuda mucho, la verdad Los domingos la gente, después de ir a dar un paseo, siempre suele venir a estas cafeterías Toman tarta y café Qué pinta tiene todo, por cierto, ¿no? Sí, todo está riquísimo Como ya dije antes, son muy detallistas, siempre regalan bombones ¿Pero se hacen regalos así habitualmente? Siempre se regalan algo, por ejemplo, un amigo te hace un favor de pasar todos los apuntes Siempre le das o unos caramelos, o chocolate, o un boli Te se deben regalar estos, que son unos corazones que pone gracias Entonces estas tartas son una de las mejores cosas que hay por aquí, Sara Sí, es lo que voy a echar de menos, las tartas sobre todo Solo decirte que aproveches al máximo tu estancia por aquí, que aprendas mucho alemán Y que antes mandes un saludo a tu familia, que seguro que te está echando mucho de menos Sí, pues quiero saludar a mis padres, recuerdos a mis padres, a mi familia y a todos los que me estén viendo Que si tienen la oportunidad de venir aquí, aunque solo sean unos días, pues que lo aprovechen Porque es una experiencia muy bonita, la verdad ¿Recomendarías esta experiencia a otros jóvenes como tú, Sara? Sí, sobre todo a los jóvenes, les recomendaría ir a otros países, conocer otras culturas Siempre te enriquece mucho Mucha suerte, Sara, hasta pronto Gracias, adiós Descubrimos con Patricia esta ciudad de castillos y jardines reales Que albergaron a grandes señores y propietarios de viñedos Y es todavía una de las ciudades más ricas del país Tanto como su amplia repostería Hola, Patricia Hola, buenos días Patricia, ¿cómo has acabado tú aquí? Pues yo vine para hacer el proyecto en Mercedes Benz y las prácticas Y al final me quedé aquí Pues que trabajo, lo encontré ¿De dónde eres tú? De Valladolid Mis padres son de León, yo soy de Valladolid Estamos justo en la Plaza del Mercado Y detrás mío tengo el Ayuntamiento de Stuttgart ¿Un edificio muy nuevo? Sí, es nuevo porque el antiguo fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial Y en los años 50 levantaron este edificio y es totalmente nuevo Bueno, no es muy bonito, el anterior era mucho más bonito, pero fue destruido Vamos a entrar dentro del Ayuntamiento porque hay un ascensor algo curioso y nos va a gustar De acuerdo, tecnología alemana Sí, tecnología alemana, se trata de un ascensor patanosta Ya no se construyen evidentemente por sistemas de seguridad Y se llama patanosta porque son las primeras palabras del Padre Nuestro Porque simula un rosario con las cuentas No hay muchos que estén expuestos al público abiertos así Y tienes que montarte así en movimiento, ¿no? Sí, vamos a probarlo Venga, pruébalo ¡Adiós! ¡Adiós! No es nada peligroso Lo de los mercados en la calle es como muy alemán, ¿no Patricia? Sí, aquí lo normal es encontrar mercados en la calle Así como tenemos en España un mercado cubierto, es más raro verlo ¿Y qué se puede encontrar? Pues aquí en este mercado vamos a encontrar sobre todo productos biológicos Mucha verdura, también flores, las orquídeas están ahora de moda Y productos de temporada, sobre todo, que están muy buenos y muy protegidos aquí No es especialmente barato aquí por lo que digo que son productos biológicos Se puede comprar aquí en Stuttgart productos más baratos Pero si se quiere comida sana y natural es un buen sitio Aquí tenemos los espárragos que es producto muy típico por aquí Se suelen comer cocidos con una salsa holandesa que tiene mantequilla Por aquí se come mucho, se valora mucho Y ahora estamos en temporada así que los vamos a encontrar en el mercado seguramente Precios bastante elevados, nos has dicho que es un mercado biológico Pero en general las cosas cuestan más aquí, ¿no? Stuttgart es caro porque aquí realmente hay mucha industria, mucho trabajo No es una de las ciudades más baratas para vivir o para comer en Alemania Detrás mío está Stuttgartia, que es una escultura que se rescató del antiguo ayuntamiento Simboliza un poco y protege a la ciudad Y tiene en sus manos, por un lado, el modelo del ayuntamiento antiguo Así podemos hacernos una idea de cómo el ayuntamiento antiguo, antes de que se quemase Y en la otra mano tiene una rama de roble porque roble es el árbol que simboliza Alemania Y aquí enfrente tenemos una panadería en Stuttgart que son realmente una bendición Porque hay muchos panes, muchas variedades y está todo buenísimo Podemos encontrar, bueno, tartas de manzana, muchos pasteles Y también a mediodía, sí, es muy típico que se coman estos brotsen o bocadillos Las comidas del mediodía no suelen ser tampoco muy fuertes No has podido resistir la tentación No, no he podido resistirme, a estas horas ya ha empezado a entrar un poco el hambre Y me he comprado dos butterbrecher que son muy típicos aquí en la región Realmente son más típicos en Múnich, pero realmente vienen de esta región de Stuttgart Como veis es un pan que tiene forma de lazo, tiene granulos de sal Lo puedes tomar con mantequilla o sin mantequilla Yo lo he comido con mantequilla porque realmente está más rico Y como no engorda nada, pues nada igual Como no engorda nada, nada Está muy, muy bueno Que aproveche Gracias Estamos llegando a Sillalplatz y antes nos encontramos aquí con la Stiff Kirse Una iglesia muy representativa de Stuttgart, también fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial Y tiene una peculiaridad, es que el campanario que vemos tiene 62 metros de alto Y es la medida estándar que ningún edificio debe sobrepasar en Stuttgart ¿Edificios de muchos pisos aquí? No No, aquí no, no vamos a encontrar muchos edificios altos, son de cuatro plantas como mucho Y bueno, aquí sobre todo predominan dos religiones, los protestantes o los católicos En este caso es una iglesia protestante ¿Qué se puede ver en esta plaza? Vamos a encontrar varios edificios muy característicos de Stuttgart Tenemos por ejemplo Flukasten, que fue en la antigüedad almacén de vino y de trigo Y podemos saber que era de vino, porque arriba está la estatua del dios Baco Y aquí justo tengo detrás a Friedrich Schiller, que fue un grande de las letras alemanas Que estudio aquí en Stuttgart Y por cierto también hay mercado en esta plaza Jueves día de mercado Y aquí detrás un castillo renacentista, castillo antiguo que se llama Vamos a entrar en el patio para verlo porque es muy bonito por dentro Y este castillo tiene además mucha importancia en la historia de la ciudad, ¿no? Sí, estamos en un lugar muy histórico aquí en Stuttgart porque justo en este patio renacentista Hace algún tiempo, en el año 950, un duque formó aquí un criadero de yeguas Y es de aquí donde nació la ciudad de Stuttgart Porque realmente Stuttgart viene de la palabra Stuttengarten Stutt es yegua en alemán y Garten es jardín Así que es un jardín de yeguas y de hecho de ahí viene también el escudo de Stuttgart Que tiene una yegua rampante Si no sé si os habéis fijado, pero estas ventanas que tengo detrás mío están en diagonal Se trata de una rampa Porque uno de los duques que vivió aquí decidió que era mucho mejor subir a los aposentos en caballo Y no tener que ir andando, ¿verdad? Esto es el precedente del ascensor que hemos visto en el ayuntamiento, ¿no? Sí, esto es el precedente Eso es, aquí en Stuttgart lo tienen muy pensado Cómo poder subir sin tener que hacer mucho esfuerzo ¿Y qué alberga este castillo hoy en día? Pues hoy en día se trata del museo de la región de Wuttenberg También es visita obligada en Stuttgart Y aquí justo es donde comienzan las rampas Por aquí veniendo que Cristof en caballo Después de comer y de cenar bien y subía a sus aposentos ¿Dormiría también con el caballo? Esperemos que no Eso no ha trascendido la historia, ¿no? Eso no ha quedado documentado, no Esta columna que parece que es un monumento conmemorativo Realmente no lo es Lo que se trata es de un aljibe Y es donde se almacenaba el agua Digamos así como la cantimplora del castillo viejo Del castillo viejo pasamos al castillo nuevo que tiene otra arquitectura totalmente distinta Esto ya es un castillo barroco Y aquí habitaron los reyes de Wuttenberg durante un tiempo Ahora aloja varios ministerios ¿Ha sido una ciudad de grandes señores? Pues sí, aquí han vivido muchos duques Es una tierra de vinos también Aquí hay muchas viñas y aquí se bebe muy bien también Vamos, que no vivían mal por aquí No, no vivían nada mal, no, eso parece ¿Y tú qué tal vives por Stuttgart, Patricia? Pues yo bien, es una ciudad muy acogedora y es muy tranquila ¿Es muy diferente la cultura? Yo no he notado mucha diferencia La verdad es que los alemanes son muy amables No he notado así un choque cultural muy grande ¿Y esta es la plaza principal de Stuttgart? Sí, digamos que es una de las plazas principales de Stuttgart Se llama Schlossplatz, la plaza del palacio Y justo detrás está el Konisbau, que es el edificio real Antiguamente un edificio de recreo para la alta sociedad Donde se realizaban baile de salón, etc. Ahora también es un sitio de recreo, pero está lleno de tiendas y cafeterías Ya más para el pueblo, ¿no? Ya más para el pueblo, más de ahora, sí Los baile de salón ya no se lleva Y este es el centro comercial por excelencia ahora, ¿no? Sí, es uno de los centros comerciales que nos podemos encontrar Justo, justo en el centro de Stuttgart Todo tipo de tiendas, boutiques de ropa, muchas heladerías, zapaterías Las alemanas visten muy parecido a nosotras ¿Y compran mucho las alemanas? Aquí digamos que los suavos tienen un poco fama de ser tacaños Así que justo en esta región, bueno, pues son gente que más bien se dedican a ahorrar Y a invertir más en el coche Es cierto, hemos visto cada cochazo por ahí, Patricia Sí, sí, la verdad es que estamos en una ciudad del automóvil Está Porsche, aquí tenemos a Mercedes-Benz Y los alemanes pues valoran mucho sus coches y los tienen muy cuidados y muy limpios Y es raro ver un coche con un raspón o algo así, no es como en España Podemos seguir yendo de tiendas en Stuttgart después de Konigsbau Tenemos una calle que se llama la Konigsstraße Va desde la torre de Hauptbahnhof, de la estación central, con la estrella de Mercedes que vemos girando Hasta el fondo, la torre de Bosch que vemos, son más de un kilómetro de tiendas Estupendo, para ir de compras Es una calle peatonal, esta es una ciudad para pasear, para ir andando y moverse andando de un lugar a otro Sí, es una ciudad para pasear, para ir en bicicletas Stuttgart tiene muchas zonas peatonales y es una ciudad muy verde, también tiene muchos jardines dentro de la ciudad Yo la comparo un poco con Valladolid, no es una ciudad excesivamente grande Puede ofrecer todo lo que quieras, hay cines, hay bares, hay tiendas Es una ciudad bastante cálida en comparación con otras ciudades de Alemania He encontrado muchos amigos españoles, que es una pequeña familia Y también tengo a mi novio también aquí, así que yo creo que son de las mejores cosas que tengo en Stuttgart ¿Te costó encontrar trabajo o te vino un poco dado después de las prácticas? Nada, fue muy fácil encontrar trabajo aquí Además, tuve varias ofertas, o sea que realmente hay un boom aquí Y están buscando de hecho muchos ingenieros españoles, están muy valorados aquí ¿Las condiciones laborales son mejores? Yo nunca he trabajado en España, pero sí que puedo decir que aquí está muy bien Depende de la experiencia que tengas, claro, pero bueno, un ingeniero que ahora empieza a trabajar aquí Y que no tenga experiencia, pues en torno a los menos de 38.000 o 40.000 euros brutos, no, es normal que gane No podemos dejar de ver esta calle en Stuttgart Encontramos las casas con los tejados a dos aguas muy tradicionales en Alemania Con el entramado de madera, como podemos ver aquí ¿Quedan muchas casitas como estas por la ciudad? Aquí en Stuttgart no es fácil verlas Stuttgart fue muy bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial Pero sí que las vamos a encontrar fácilmente en los pueblos de los alrededores ¿Cómo se tomaron tus padres que te vinieras para acá, Patricia? Pues la verdad es que los engañé un poco, porque yo les dije que venía para un año Le dije, papá, mamá, me voy a hacer las prácticas, el proyecto En un año estoy de vuelta, mis padres todavía están esperando Yo creo que en un año no voy a volver, en dos, lo siento mamá, pero tampoco Pero no eres el primer miembro de tu familia que se viene a Alemania No, mi padre fue el pionero Pero bueno, fueron tiempos distintos Yo tengo muchas más ventajas que tuvo mi padre en su día ¿Echas de menos Valladolid? Sí, sí, hay cosas que echo de menos Sobre todo las tapas, las cañas ¿Con las cervezas que hay en este país tan famosas? Sí, pero a veces se agradece que la cerveza no sea tan grande Y que esté fresquita Y que justo sea lo justo para aperitivo Y no es necesario beber medio litro de cerveza cada vez Sobre todo a mi familia, porque tengo una familia estupenda Y siento no poder pasar más tiempo con ellos Estamos en la parte oeste de Stuttgart Y este es el edificio donde vivo Os invito, vamos a conocer mi piso Este es mi salón y ahora os voy a presentar a mi novio con el que vivo Se llama Martín Hola Martín Hola ¿Y cómo os conocisteis vosotros dos? Martín trabajaba en el mismo departamento donde yo hice las prácticas Nos conocimos y nos fuimos a vivir juntos ¿Cuántas veces has llevado ya a Valladolid? A ver Patricia, cuéntanos Pues sí que hemos ido unas cuantas veces Sobre todo a bodas Y nada, a conocer a mi familia Ya a conocer la zona de copas de Valladolid Y ya ha estado en León ¿Te gustó Martín? Sí, el mejor es la comida El jamón y el queso Y también el chasso Le has enseñado bien, ¿eh? Sí Nos comentabas antes que esta era una ciudad cara para vivir ¿En los pisos, viviendas también se nota? La vivienda es cara Este piso no tiene ni poco más de 60 metros cuadrados Y ya pagamos 700 euros al mes Es fácil convivir con los alemanes, Patricia Yo estoy encantada No lo cambio por ningún español Sé que gente que me va a escuchar va a decir está loca Pero la verdad es que son encantadores Y yo no lo cambio Yo tampoco Bueno, para las tareas de la casa veo que tenéis truco, ¿eh? Que lo estoy viendo Sí, tenemos un pequeño truco Tenemos una mascota que nos ayuda Rumba se encarga de aspirar la habitación Cuando todavía los sábados nos quedamos un poquito más en la cama Mando un saludo enorme a mis padres Que sé que me están viendo seguro Y a mi hermana y a Luis que están en Huelva Y a toda mi familia que anda por España Pues que un besazo enorme Que los echo mucho de menos Y que nos vemos muy pronto Pues que os vaya muy bien, chicos Gracias Gracias Adiós Sus rasgos y su apellido Bien la harían pasar por una alemana más de Calrué La ciudad universitaria por excelencia del sur de Alemania Y para la suerte de esta valle soledana La más calurosa Hola Bárbara Hola Bárbara, ¿llevas mucho tiempo tú por aquí? Pues sí, ya casi tres años llevo aquí, sí ¿De dónde eres? De Valladolid ¿Y qué te trajo hasta aquí? Pues nada, empecé un Erasmus aquí Me vine para hacer el proyecto He encontrado trabajo Y aquí sigo ¿Dónde estamos? En Calrué En el sur de Alemania O sea, esto sería la plaza principal, por así decirlo Este es el ayuntamiento ¿Y estas banderas así tan familiares? Pues mira, yo la primera vez que vine aquí Dije que son las banderas de España Y nada, pues es que son las banderas de la región Creo que en España la amarilla es más gorda Y aquí es lo contrario La otra es de Francia Porque Calrué debe de estar hermandada con alguna ciudad de Francia Son 300.000 habitantes lo que tiene Lo que sí que tiene es muchos universitarios, ¿no? Tiene mucha vidilla de gente joven Sí, tiene fama por tener una universidad bastante grande Y hay bastante ambiente y demás, sí ¿En qué trabajas aquí? Con el tema de energías renovables ¿Está muy desarrollado aquí este tipo de energías? Sí, sobre todo energía solar y del viento También es famosa esta plaza por la pirámide Aquí está la tumba de Carl Wilhelm Que fue el fundador de la ciudad Hay una historia Que este tío estaba ahí en un bosque Descansando, se quedó dormido Y tuve un sueño Y ese sueño era una ciudad con un palacio Y que todas las calles apuntaran a ese palacio Se fundó esta ciudad De hecho, desde aquí mismo podemos ver el palacio al fondo, ¿no? Exacto, sí Se podría ver desde cualquier calle, en teoría Y desde entonces se llama la ciudad del abanico Bueno, este sería Caixa Strase Sería el centro que articula la ciudad Donde están todas las tiendas, donde está la vida Y por lo visto por aquí pasan todos los tranvías de la ciudad, ¿no? Sí, exacto Este es como el centro neurálgico de los tranvías Por eso ahora lo van a hacer bajo tierra También se ven muchas bicis, ¿no? Como buena ciudad alemana Sí, al ser una ciudad de estudiantes Es una de las ciudades con más circulación de bicicletas ¿Te has apuntado a la bici aquí? Por supuesto Oye, ¿y esta gente que está leyendo aquí el periódico en el cartillón del pueblo? Pues sí, nada, aquí se dedican cada día a poner el periódico del día Lo extienden cada página Y así puedes leerlo tranquilamente en la calle Te coges el café para llevar y te pones a leer ¿Qué edificio es este? Pues esto es un hotel, creo Ya estamos aquí en el palacio de Karl Por deseo suyo, ya se construyó con la forma del abanico y demás Y aquí vivió Y este es el señor fundador de la ciudad, ¿no? Eso, efectivamente, aquí le tenemos Señor de Baden ¿Baden o Baden-Butenberg? ¿Cómo se entiende esto? Bueno, esta es la región de Baden-Butenberg Pero está como dividida en teoría Baden, Karlsruhe es la capital de Baden Y Stuttgart es la capital de Butenberg Y bueno, ahí hay también un poco de rifirrafe entre las regiones Se ríen un poco del dialecto que tienen entre ellos Bueno, la verdad es que es gracioso el tema ¿Quiénes son los tacaños? Que nos han dicho que hay mucho tacaño por aquí ¿Los de Baden o los de Butenberg? La verdad es que sí, los de Butenberg Los de Stuttgart tienen fama de tacaños, sí, sí Bárbara, ¿a ti te gusta vivir en Alemania? Se vive bien, la calidad de vida está bien O sea, me gusta, también la gente es diferente, eso hay que decirlo Tienen otra mentalidad ¿Y se nota a la hora de trabajar con ellos? Sí, o sea, son muy disciplinados, la verdad Sí, muy estructurados Eso de la pausa y el café, bueno, lo justo O sea, cinco minutos y ya, otra vez al sitio De lo que tenemos fama los españoles, precisamente, ¿no? Te lo dirán de vez en cuando Sí, sí Bárbara, ¿juegas aquí con ventaja porque llevas apellido alemán? Sí, mi padre nació aquí, pero bueno, ha crecido en España y estudió en España Quizá por eso te tiraba un poquito el venir para acá Sí, yo creo que sí Como estaba la situación en España y tal, pues dije, venga, voy a hacer unas prácticas de momento Y luego, si eso, vuelvo y al final me he quedado Y hay trabajo, ¿no? Sí, se puede elegir Estamos aquí en la parte trasera del palacio donde está, bueno, diría jardín, pero es que realmente es un bosque, es enorme Es como el pulmón de la ciudad, da bastantes posibilidades de disfrutar del tiempo libre ¿Y se tiene más tiempo libre? Yo creo que sí, normalmente puedes salir del trabajo a las cinco o seis de la tarde Y te queda todavía todo el día por delante casi Aquí tenemos como un jardín, un pequeño jardín botánico Está el Museo del Arte Karlsruhe es conocida por el arte y demás Tiene también una escuela de arte Y además también por su clima Porque dentro de estar en un país frío Disfrutáis un clima un poquito más benévolo, ¿no? Sí, es la ciudad más calurosa de Alemania Y bueno, luego está también Friburgo, que es la más soleada A veces incluso no hay nieve A veces Que ya dices, bueno, menos mal Esta es una de las calles, de las muchas calles que apuntan al palacio Y bueno, como anécdota tenemos aquí una serie de baldosas Hasta el final de la calle, donde la gente pues graba el amor Que sienten el uno por el otro, se lo dedican a su familia Hablando de amor, ¿qué tal los chicos por aquí, los alemanes? ¿Son guapos? Bueno, guapos sí, sí que hay bastante así chicos guapos Y bueno, de personalidad quizá un poco más secos que los españoles, la verdad ¿Y les gustan las españolas? Sí, yo creo que sí Les parece que somos muy como temperamentales Ludwig Platz, por así decirlo El sitio donde puedes ir a tomar algo con los amigos, unos cócteles O de fiesta por la noche ¿Cuánto te cuesta tomarte una caña por aquí o una cerveza de las que se toman ellos? Como tres euros, tres euros y pico yo creo, te valdría una normal En comparación con otras ciudades es bastante barata Bueno, ¿qué hora empieza a comer aquí la gente realmente? Pues normalmente doce diría yo ¿Y qué tenemos por aquí hoy? Tenemos la típica ensalada de patata, filete empanado de cerdo Y yo me he pedido una especie de como crepe salado que tiene espinacas y queso fundido En general mucha carne y mucha patata Ese es el alimento básico, sí Y cerveza, claro Pero sin embargo se les ve muy atléticos Yo también siempre me pregunto cómo comen y la verdad es que en general están en forma Bueno, también es verdad que hacen mucho deporte ¿Y es habitual comer fuera de casa? Para hacer las pausas del trabajo y demás, sí que la gente suele comer fuera ¿Y es asequible al bolsillo? Sí, yo creo que sí Un menú te puede costar cinco o seis euros Para la zona en la que estamos es bastante asequible Pues aquí vivo yo, es una residencia privada, vivo con siete personas Compartimos la cocina, bueno, cada uno tiene su baño Y bueno, ya ahora lo veis Creo que de los siete dos trabajamos, el resto son estudiantes ¿Tenéis relación los que vivís aquí? Sí, hacemos mucha vida en la cocina y cocinamos y vemos la tele Claro, aquí no tenéis ningún tipo de control ni portero No, 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 nada Es como realmente un piso compartido pero a lo grande, ¿no? Sí, exacto, sí, es más bien eso ¿Cuánto cuesta una habitación en una residencia como esta? Pues unos 350 euros, así 300, 400, dependiendo del tamaño ¿Cómo os organizáis? Por ejemplo, con la limpieza una vez a la semana cada uno Para el tema de comer, pues un día cocina uno, otro, o si no cada uno se hace lo suyo Veo que también recicláis, esto aquí es una obligación casi, ¿no? Sí, 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 sí De hecho ya cuando voy a España ya como que se va a cerrar o ya echarlo todo en el mismo sitio ¿Dónde nos has traído? Pues estamos en Durla, como un barrio de Calzrué En su época hace 300 años cuando se fundó Calzrué era más importante, una ciudad importante Menudas casitas por aquí, ¿no? Sí, digamos que se concentra más la alta sociedad, sí, donde hay más dinerillo, es una zona más cara Vamos a intentar subir a la torre de Durla, que se ve todo el valle, donde está el Rhin y demás Y para eso hay un funicular, que sería el funicular más antiguo de Alemania ¿Y entonces desde cuándo lleva funcionando este funicular? Pues desde 1888 lleva funcionando Podemos concluir que en esta zona se inventó el funicular, la bici y el coche Tres minutos de viaje en funicular Ahora, si os apetece, tenemos que subir un poquito más, pero ya andando Bueno, esto es una torre ahora, antes fue en el siglo XI un castillo También es importante esta zona porque es como el comienzo de la Selva Negra Es como la montaña, que está más al norte de la Selva Negra La Selva Negra, que es uno de los espacios naturales más amplios y más importantes de Alemania Sí, así es Y además el nombre viene por la densidad de los árboles Prácticamente no ves a tres metros ya, no ves mucho más, es muy oscuro, muy denso Yo al principio pensaba que era algo natural, pero parece ser que los romanos plantaron todos esos árboles Es increíble que una superficie tan grande haya podido ser así creada por el ser humano Pues subimos entonces a la torre, ¿no? Venga, vamos Menos mal que las vistas merecen la pena Sí, sí, después de la caminata Ahí estaría la zona de Durlag Bueno, luego hay ya Karlsruhe al fondo Y aquí el comienzo de lo que sería la Selva Negra De las mejores cosas que tiene este lugar es el acceso a la naturaleza, ¿no? Sí, mucho, mucho Además hay lagos también para bañarse en verano, está muy bien Y bueno, los Alpes prácticamente en coche en tres horas estás Saludo a toda mi gente de Valladolid y especialmente a Lorena que es otra amiga mía que vive aquí conmigo en Karlsruhe Desgraciadamente está ahora mismo en España Que te vaya muy bien Bárbara, mucha suerte Vale, muchas gracias Adiós Chao Stuttgart le debe mucho al mundo del motor y Óscar que disfruta de su trabajo en Mercedes y de las atracciones automovilísticas que ofrece la ciudad también ¿Nos permitirá el tiempo disfrutar a nosotras hoy de su descapotable? Hola María Hola Óscar ¿Qué tal? Óscar, ¿tú de dónde eres? Yo soy de Valladolid ¿Y cómo has acabado aquí? Por esta señora, por las Mercedes Aquí os he traído donde trabajo yo Se llama el Mercedes Tecnology Center Y básicamente es el centro de desarrollo de los vehículos Mercedes a nivel mundial Aquí es donde se desarrolla tanto la electrónica como el diseño interior exterior De hecho por ejemplo el edificio que tenéis a la izquierda es donde se hace el diseño de los prototipos Diseños en dibujo y en plástico y ahí es donde se hacen los primeros prototipos para ser probados Incluso a veces vienen periodistas del mundo del motor Entonces tenemos que tenerlos ocultos o cambuflados un poco O sea que aquí se cuece un poco todo Sí, sí, para Mercedes desde luego a nivel mundial Y esto es desarrollo y la parte de atrás sería producción Y entre desarrollo que trabajamos unas 7.000 personas y producción unas 30.000 Pues es una pequeña ciudad que tenemos aquí El mundo de automóviles es muy importante aquí Hay dos museos y para el amante del automóvil desde luego es un destino a venir a visitar ¿Están viniendo ahora con la crisis ingenieros españoles? Sí, se nota Bueno, yo personalmente incluso creé una iniciativa hace años Que se llama Hola Mercedes Benz con la Universidad de Valladolid Y un poco era la idea de traer gente para hacer su proyecto de carrera aquí ¿Y están bien valorados nuestros ingenieros? Sí, ya te digo, de hecho la prueba está que muchos de ellos Casi la mayoría ha podido acceder a un puesto de trabajo Son cosas que son fluctuantes, tampoco se puede garantizar que siempre sea así Pero Alemania ahora en general necesita ingenieros ¿Y qué pasa, que aquí no ha llegado la crisis o ya es que se ha superado? No sabría muy bien cómo decirte Hubo una crisis hace dos o tres años De hecho nosotros en parte estuvimos afectados Pero realmente Alemania está con la tasa de paro más baja Desde después de la reunificación con la Alemania del Ester Tanto por la demanda interna que ha subido mucho De hecho ahora están empezando quizás a vivir un poco la mini burbuja que llevamos en España Por ejemplo el tema de la vivienda ahora está un poco más en boga Y también por ejemplo los mercados chinos o de los países emergentes Nuestras ventas en estos países están siendo muy 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 fuertes Toda la esplanada que vais a ver se llama Fluxfeld que en alemán significa campo de aviación Porque aquí en la segunda guerra mundial lo que se producía Mercedes era motores para los aviones Para los aviones de combate alemanes Y eso de ahí atrás es el Meilenberg que se llama Que es como una especie de mini centro comercial para vehículos de lujo y clásicos Sobre todo clásicos Bueno y os hará descuento Mercedes a sus trabajadores para que adquiráis estos coches tan bonitos Claro que nos lo hace El hecho de que estén implantadas aquí estas grandes factorías aumenta la afición por el automóvil Yo entiendo que sí Están muy orgullosos o dicen ellos mismos de sí Que son muy buenos haciendo casas y haciendo coches De hecho muchos de ellos tienen como objetivo en la vida crear su propia casa O sea incluso participar en la construcción y les gusta tener buenos coches Aquí en Alemania también hay una mayor rotación de los coches O sea la gente normalmente pues está como tres o cuatro años con los coches como mucho y luego los voy a cambiar Quizás en España sería un poco arriesgado pero aquí en Alemania lo puedes dejar Incluso dejar la puerta abierta de tu casa que no te van a hacer nada Eso también es un lujo Es un lujo, es un lujo Esto probablemente sería uno de los hangares que había en el antiguo aeropuerto Y ahora lo han reconstruido como un centro de excelencia de coches clásicos La mayoría de estos coches están a la venta Hay gente que los trae para guardarlos, almacenarlos porque tiene varios Y bueno saben que aquí van a estar bien cuidados, mantenidos Hay un poco en cuanto a los precios pues hay un poco de todo Hay coches que pueden valer 30.000 euros, algunos 15.000 Sí, pero de este Ferrari no pone el precio Algunos sí, los que no ponen el precio es como las tiendas de ropa Las mujeres lo sabéis muy bien Que normalmente es un mal indicio porque va a ser caro Y marcas conocidas y otras no tanto Otras no tanto, no tanto para los mortales Para la gente que tiene mucho dinero evidentemente pues son lo que se llaman carroceros Que son empresas pequeñas, a veces familiares Que hay en Alemania, en España hay un par de ellas, en Inglaterra Y hacen series muy limitadas Esta es una ciudad con un poder adquisitivo alto Hay mucha gente que se puede permitir estos caprichitos Sí, sí, la parte sur de Alemania es probablemente de las regiones más ricas Para seguir con el mundo de automoción aquí, que es de Stuttgart Pues os ha traído aquí al Museo Mercedes-Benz Símbolo turístico, reclamo turístico por excelencia de la ciudad Un recorrido en el espacio-tiempo Y nos vamos al pasado, ¿no? Nos vamos al pasado, del futuro al pasado Y luego volveremos, esperemos al presente y no nos perdamos Pues aquí estamos en el comienzo de la exposición Y vemos los dos primeros vehículos que se crearon en esta empresa El de la izquierda, el vehículo de Daimler y el modelo de Benz Tanto Daimler como Benz en toda su vida nos llegaron a conocer personalmente Pero bueno, 40 años después de que potentaran, digamos, sus inventos Bueno, pues se creó la empresa como tal Daimler-Benz Luego explicaremos un poco también la historia del nombre de Mercedes Pero como empresa, digamos, es Daimler El comienzo, digamos, de la historia de Daimler Y sobre todo un poco del símbolo que tenemos, que es la estrella de Mercedes Su objetivo era fabricar un motor Que funcionara tanto en medios de transporte terrestres Como marítimos, como aéreos Aquí vemos en esta exposición El primer vehículo que hizo, que sería un medio terrestre Que no era realmente un automóvil, sino que fue una motocicleta Este sería el marítimo Que fue uno de los éxitos que tuvo realmente Porque claro, en aquellos tiempos, estamos hablando de 1886-88 Todavía no había unas infraestructuras de carreteras Pues para que los productos terrestres se pudieran vender con éxito Y el tercer elemento, que sería el que conformaría los tres vértices de la estrella De aire, tierra y mar Sería el aéreo, que sería un motor que también fabricó Sería un precursor del Cepelin Aquí podemos ver el primer vehículo Mercedes-Benz como tal Y podía alcanzar incluso hasta 111 kilómetros por hora Que para la época Y la historia de Mercedes-Benz Os la voy a explicar aquí Me han contado el truco Los del museo Mercedes era la hija de un empresario austriaco Que digamos, tenía la representación de Daimler De todos los productos Daimler en Francia Que era uno de los mercados más importantes en la época Y pues para darle un poco marketing a la venta de vehículos En su momento, pues lo que se hacían eran carreras de coches Entonces, en una de esas carreras de coches Empezó a llamar a los productos Daimler como Mercedes Que era el nombre de su hija Y dado el éxito que tenía Porque, bueno, pues ganaban las carreras, etcétera, etcétera Pues a partir de ese momento todo el mundo Se quedó con el nombre de Mercedes Y todo el mundo quería comprarse un coche Mercedes Entonces, con un poco el cambio Como comercialmente la empresa que se llamaba Daimler Empezó a realizar productos a Mercedes Curiosa historia Pues sí Con el nombre español Tenemos de frente el estadio de esta ciudad Que tiene mucho que ver con este museo, ¿no? Como nos has comentado De entrada el nombre de Mercedes Benzarena A día de hoy, pues es importante Particularmente aquí en el estadio de Stuttgart Pues en la cantera Se crearon futbolísticamente hablando Pues Kedira y Mario Gómez, ¿no? Que son internacionalmente conocidos De hecho, uno de ellos juega en el Real Madrid ¿Son muy futboleros aquí en Stuttgart? Sí, bastante Como buenos alemanes los son, ¿no? En el año 2007 que ganaron la última Bundesliga La ciudad literalmente ardía Porque lo celebraron hasta altas horas de la mañana Que los alemanes suelen ser muy pacíficos para celebrarlo Pero cuando ganan una Copa del Mundo o una Bundesliga Pues lo celebran en grande Al principio, digamos que estaban muy centrados Daimler como tal En la fabricación de motores para los aviones Con el Tratado de Versailles A Alemania se la prohibió durante cinco años El fabricar motores para aviación Entonces pasaron de los aviones a los coches Si veis un poco los tamaños que tenían de capos Se adaptaron pues motores de aviones a motores de coches Y este en particular que tenéis aquí Una copia idéntica a esta tiene su majestad el rey en España Claro, y después empezaron ya con los coches de carreras El mundo del motor de la competición Siempre ha sido muy importante para Mercedes Veis un poco la evolución histórica Y este quizás tiene un símbolo especial dentro de nuestra empresa Porque dio lugar a los Silver File Que es las flechas de plata Digamos que no podía participar porque tenía una limitación técnica El peso máximo permitido para sacar 750 kilos Y pesaba 751 kilos Entonces la solución que se les ocurrió Pues básicamente fue pulir la pintura blanca Que veis básicamente los modelos anteriores Venían casi todos con pintura blanca Lo dejaron digamos el chasis en el aluminio Y desde entonces digamos el mundo de la automoción Para Mercedes-Benz siempre está relacionado con las flechas de plata Bueno y aquí prototipos o coches que han batido distintos récords Tenéis un prototipo de vehículo eléctrico Este de ahí por ejemplo ha batido la velocidad media más alta en carreteras abiertas ¿Tenía que ser en este país claro? Pues sí, con la Guardia Civil no hubiera sido posible Bueno pues aquí os he traído otro sitio que ha sido bastante polémico en el último año La gente salía los lunes para manifestarse durante las calles todos los lunes Da igual que fuera verano o que fuera invierno Bueno lo que pretendía aquí el gobierno regional En concreto la ciudad de Stuttgart Es renovar esta estación de trenes Que como veis tiene bastantes años Un proyecto modernista Tipo como si fuera un aeropuerto En toda esta parte ajardinada Pues hay grandes espacios abiertos acristalados En los que desde fuera vas a poder ver los trenes circulando por abajo La verdad que es muy futurista Hubo un referéndum a nivel regional en el que la gente tuvo que ir un día a votar Para ver si estaban en favor y en contra Y al final bueno pues después de meses o un año y pico de discusión De manifestaciones y tal Pues al final ha sido aprobado ¿Y por qué estaba tan en contra la gente? Los que estaban en contra decían que era un poco especulador Que iba a hacer esto una zona demasiado elitista Te causan presión de la importancia que le dieron a esto Y por ejemplo en otros temas como el referéndum en Grecia Creo que es interesante para la ciudad Y creo que precisamente en esta ciudad de Alemania Que tiene una economía tan fuerte Se lo pueden permitir perfectamente Este lugar nos puede resultar más familiar ¿No Oscar? Sí, un poco familiar Es de hecho otro sitio histórico de Stuttgart Antes que el Museo de Muertes Benz Ya estaba aquí la Peña del Real Madrid que es donde se ha traído Es uno de los sitios donde cuando yo vine a Alemania pues empecé a conocer gente Evidentemente son españoles, es una especie de asociación Castellanos también ¿De dónde es usted? De Ávila ¿Y lleva ya cuántos años por aquí? 45 La Peña existe desde hace 24 años ¿Y qué hacen aquí? ¿Juegan a las cartas? Se puede comer, que se come muy bien además Y estar aquí con los amigos Charlando una vez de fútbol, otra vez de política Que no se sabe mucho, pero bueno, también se intenta ¿Política de Alemania o de España? Española, siempre de España Es una pena que haya tantísimo paro ¿Y muchos jóvenes que están volviendo a Alemania otra vez? Sí que vienen, pero bueno, no es como la emigración al principio Ahora ya vienen muy preparados Porque si no, tampoco hay trabajo para un obrero normal Y lo bueno de este lugar es que se juntan muchas generaciones, ¿no? Pues sí Vienen los veteranos y también los más nuevos Sí, bueno, es la primera oleada La tenéis aquí representada, yo seguramente seré la segunda Yo soy de la segunda oleada Tú eres de la segunda Aquí hay personas que vinieron en el 60, el 62 Incluso hubo muchísimos que estaban de la división azul Conocto aquí a muchísimos que llevan ya 50, 52 años Óscar, ¿tú te vas a quedar tanto tiempo por aquí? Sí, sí Bueno, nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe He viajado bastante por el mundo Viví en Nueva York también, en Madrid y en Stuttgart Y estoy abierto, ¿no? A lo que me diga un poco el destino Pues os vamos a dejar aquí en casa Pero antes habrá que saludar a la familia, ¿no? Me gustaría muchísimo pues saludar a mi hermano Antonio Narevalo A mi hermana Manolo, también a Narevalo y a mi hermana Lucia en Madrid Tengo un sobrino que toma la comunión ahora, Pedrito A darle también un abrazo muy fuerte a todos Y que sigo bien A todos los tuyos Efectivamente, especialmente a mis padres, ¿no? Por todo este apoyo que me habéis dado todo este tiempo Y a mis primos en el bar CID A todos mis tíos, primos, amigos Bueno, a Kike en concreto que se casa este fin de semana Le veré personalmente, así que bueno Un abrazo desde aquí, desde Alemania Y nos vemos pronto Pues nos vemos pronto en Valladolid Gracias Óscar Adiós Adiós Gracias Adiós Adiós La primavera se ha adelantado en esta parte de Europa Y los suavos, como se conoce a los habitantes de esta región Saben celebrarlo como nadie David lleva poco tiempo, pero ya ha aprendido también Hola David Hola David, ¿tú de dónde eres? De Burgos ¿De Burgos? ¿Cuánto tiempo llevas por aquí? ¿Qué te ha traído a esta estufa? Pues ya casi tres años Empecé haciendo unas prácticas y el proyecto en Daimler Y nada, ahora ya trabajando Que aquí es donde se puede trabajar, ¿no? Hoy en día Sí, porque en España ahora mismo está un poco complicada la cosa ¿Dónde estamos? ¿Por qué nos has excitado aquí? Pues estamos ante uno de los símbolos de Stuttgart La Frense Tour, la Torre de la Televisión Que dicen que es la primera del mundo Tiene unos 215 metros de altura Y desde arriba podremos contemplar unas maravillosas vistas de la ciudad de Stuttgart Pues no perdamos tiempo, vamos a subir Vamos, vaya En un día como estos así, tan despejado Se puede ver hasta 50 kilómetros de distancia La zona esta de los viñedos Que es una fuente de riqueza de la zona Y al estar situada en un valle Pues se ve la extensión de la ciudad El Schlossplatz La torre de la estación Y luego ya va subiendo hacia aquí, hacia la montaña Y ya son más casitas residenciales Buenas casitas con buenos coches en la puerta En cuanto hace un poco bueno La gente puede ir de paseo a los bosques que están rodeando la ciudad Ahí mismamente, ahí suelo ir a jugar al tenis Y también se puede ir a jugar al fútbol Por aquí ¿Son deportistas los alemanes? Sí que se suele ver bastante gente que está practicando deportes Durante toda la semana En esta torre que se construyó en los años 50 Todavía se sigue emitiendo diferentes canales de radio Y de televisión como la ARD Pues después de visitar una de las principales atracciones De la ciudad de Stuttgart Con este tiempo veraniego que nos acompaña hoy Qué mejor que un heladito ¿Pero este calor es normal, David? Pues normalmente sí que suele hacer una semana así buena en mayo Pero luego no creas que va a durar esto hasta verano Luego hasta finales de junio o así Ya no vemos tanto el sol El invierno es duro, ¿no? Bueno, en Stuttgart como está en un valle Pues el clima no es tan frío Pero nieva, y mucho, ¿o no? Sí, pero cuando eso yo estoy en Burgos Que hace buenísimo Burgos, claro, en invierno Sí, el cambio es significativo Después de refrescarnos un poco y recuperar un poco de fuerzas Nos vamos al mar Jale Aquí en Stuttgart las comunicaciones dentro de la ciudad son muy buenas Hay bastantes frecuencias de los tranvías, de los metros y de los autobuses Y así es muy fácil moverte Pero es cierto que es una ciudad en la que la gente utiliza mucho el coche Sí, porque en cuanto te sales un poco del centro ya empieza a empinarse las calles y claro Nada de bicicletas como en otras ciudades alemanas Sí, pero no para moverse sino como para hacer deporte ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, un trayecto en metro? Pues una zona que es la del centro son ya dos euros diez Stuttgart es más caro que otras ciudades de por aquí porque está dividido en más sectores Te cobran por cada zona y al final te sale más Bueno, pues ya hemos llegado al mar Jale, el mercado cubierto de la ciudad de Stuttgart Donde podemos encontrar diferentes productos de diversos países Estamos en pleno centro de la ciudad, ¿no? Al lado de Los Los Plats Aquí está el castillo, el museo de historia Pues vamos a ver si hacemos la compra hoy, ¿no? Vamos a ver qué encontramos hoy Aquí en los 5.000 metros cuadrados de los que consta hay 35 puestos diferentes de fruta, verdura, carne y pescado ¿Y tiene todo una pinta? Sí, aquí no es tan como un supermercado que está todo a mogollón, pero claro, eso también hay que pagarlo ¿Es más caro aquí? Casi el doble Se construyó sobre unas conexiones del tranvío y ahí había un mercado de verduras Y luego ya sobre él se construyó a principios del siglo XX lo que es el Mar Jale Después de las guerras mundiales, pues se destruyó y lo tuvieron que reconstruir Y hubo un incendio a finales de los años 90, luego lo tuvieron que renovar Pues era un poco más caro, pero está lleno de gente, ¿no? La gente de Stuttgart maneja y se lo puede permitir Y aquí sí que hay buena carne y pescado Pero no se come mucho pescado por aquí, ¿no? Pues yo alguna vez sí que intento comprar algo, pero tampoco demasiado porque si no se me va del presupuesto Hay productos de diferentes países, de Francia, Italia, hay Hungría y como no podía faltar, pues también de España ¿Se echa de menos la comida, David? Bueno, cuando voy a España suelo volver cargado Y con eso aguanto hasta la siguiente vez que vuelvo Y si no, cuando viene mi hermana a visitarme también me trae o algún amigo Morcella nunca me falta Si no, siempre puedes venir aquí, ¿no? Aunque me imagino que será un poquito más caro y que no se sabrá igual Sí, aquí como podéis ver ponen los precios por 100 gramos para que no nos asustemos Y pues a partir de 5 euros... Y hasta 15 casi, el jamón Según el jamón que quieras ¿Qué pasa, Justino? ¿Qué tal? Mira, estamos aquí con la tele Hola 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 ¿De dónde estás? Los salarios que tienen mucho más altos, los salarios también lo son Sí, claro, los salarios son como el doble que en España Como no nos da el presupuesto para el pescado, pues siempre podemos comprar unas típicas salchichas alemanas La mitad que el pescado Los mejores de Alemania Vemos también que tienen muchos embutidos los alemanes, no sé si se parecen a los nuestros o no Sí, tienen precisamente unas morcillas pero sin arroz, solo con sangre y grasa Y pimiento Y pimiento ¿Y las has probado? Sí, pero no es lo mismo que la morcilla de Burgos Bueno, hemos dicho que hoy nos quedamos con la salchicha, ¿no? Sí Que es lo que toca Yo no sabía que Stuttgart tenía playa, David Sí, aquí en el Sky Beach encima de un centro comercial han montado aquí una medio playita Hombre, ¿qué pasa? Buenísimo, buenas ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal? Hola chicos Ignacio de Madrid y Manu de El Salvador Bueno, no os lo montáis mal por aquí por Stuttgart, ¿no? Con el buen clima ahora Buenísimo, ni que estuviésemos en El Salvador No, casi Oye, qué ingeniosos montarse aquí una especie de mini playita, ¿no? Sí, la verdad es que está muy bien Si estos alemanes que tienen la ingeniería, pues les falta la playa, pues se traen la arena Los días que hace bueno, aquí viene la gente después del trabajo a tomar un poco el sol Y el fin de semana como hoy, pues a pasar el día Lo que pasa es que aquí falta un poco una piscinita o algo Pues sí, porque refrescarse solo a base de cervezas tiene su peligro, ¿no? Ya, ya, de suerte Pero no veo nadie en bikini y bañadora, tanto no llegan, ¿no? No, no Aquí es... Se ha cogido un poco por sorpresa hoy, tanto sol Bueno, ¿y de aquí dónde nos vamos? Pues hoy, como está la Frulling Fest, pues vamos a aprovechar y vamos a ver qué se trama por allí Chicos, ¿qué es esto de la Frulling Fest? La fiesta de la primavera de aquí, de la cerveza de Stuttgart Y aparte se junta con la feria de atracciones del pueblo de Bad Cannstatt Y se convierte en el mayor festival de primavera de toda Europa Hay atracciones y luego las carpas que tienen música y bebidas están al otro lado Y aquí pues la gente viene muy temprano, a mediodía, comen, beben y se quedan aquí toda la tarde hasta las 11 o 12, ¿no? Que ya hacía... Sí, durante la semana a las 11, hoy ya a las 12 ¿Y cuánto dura? Pues dura desde casi finales de abril hasta mediados de mayo, tres semanas O sea que una fiesta de estas dimensiones tiene que atraer gente de muchos lugares Los suavos dicen que esto ya cada vez se parece más a la Octobre Fest ¿Son tan animados siempre los alemanes? Hombre, pues después de un litro de cerveza ya se empiezan a ir soltando Como podéis comprobar aquí todo el mundo ya está exaltado Después de un par de cervezas y un poco de pollo, aquí ya todo el mundo es feliz Dándolo todo la gente, ¿no? Desde hace 5 años, ya un poco más por el tema comercial, se ha hecho famoso que las chicas lleven este traje que se llama Tirter Y los chicos llevan los Leather Hose, unos pantalones cortos de cuero Si te fijas en las mujeres llevan un lacito y hay que tener cuidado Si llevan el lacito en la derecha es que están solteras Si están en la izquierda es que ya están comprometidas Así que aunque llevéis un litro de cerveza, fijaros en el lacito Entonces, ¿esta está soltera o casada? Yo voy a estar soltera David, ¿tú vas a volver a Burgos? Pues por lo menos en vacaciones y en un futuro también, volver aunque sea a España Un saludo al pelirrojo, mamá, vuelvo en verano Bueno, David, que te vaya muy bien, pájalo bien ¡Adiós! 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 ¡Algo inusual! ¡Pecido, sí! ¡Muy creíble! ¡Ah, Dios! ¡Se me fue un poco! ¿Qué más puedo contar ahora? Buah, pues buena pregunta. Iba a decir lo del lumbago, pero no. Yo también lo he estado pensando. Hurgando una herida. Ya me quedo un rato yo. Vale, ya. Ya está. ¿Otra vez? ¿Prepito? Por mirarte a ti. Yo también. ¿Será con el tren? ¡Ay no, otra vez! Me he equivocado. Esto luego lo pondréis en los tomas falsos. Claro. Venga, otra vez, que es muy cortita. No sé por qué ahora me pongo así. Es como hilo de lluvia y de estrellas. Y María se va a transformar en... Uy, o sea, no me la sé. Vale. Que básicamente va a rejuvenizar la ciudad. No, rejuvence. ¿Qué he dicho? Rejuvenizar. Ok. Digo modernizar. Exacto. Espera, espera. Siempre cuando digamos ya... A ver, a ver, la pierna, ahora, la pierna. ¡Olé! Salió muy mal. Yo lo repetiré a todas, me gustó. Esta era la mejor, teníamos que llegar a esta toma. ¡Vamos! ¡España, os quiero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!